A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios, con la pastora Yesenia Ten. A veces estamos tan ocupados con la vida que Dios nos dio, en el lugar donde Él nos puso, oigan que estamos ocupados, alejándonos cada día más de Él. En eso es que nos ocupamos, en cosas que se quedan aquí y perecen, en eso es que nos ocupamos. Ojalá que te vaya bien en cada cosa que emprendas, en todo lo que estudies, en todo lo que hagas, es mi deseo. Pero que estas cosas no te alejen de lo más importante. Que lo más importante es lo que tiene repercusión eterna. Que mientras tú vas aquí desarrollando todo lo que estás haciendo, también estés preparado para partir en el momento que te toque irte. ¿Cuál es el nivel de honra que le estás dando a Dios? Escúchame lo que sea que esté ocupando el primer lugar hoy en tu vida, muévelo. Quítalo, quítalo y dile lo siento, ese lugar le corresponde a Dios. Porque yo soy de Él, porque todo lo que tengo lo he recibido de Él. Porque le voy a tener que dar cuenta a Él. Porque no basta solo con decir, yo sé que Él existe, yo sé quién es Él. No, es que tengo que reconocerlo. Déjame ver, si aquí, por ejemplo, si aquí viene una persona que yo le tenga muchísimo respeto, como respeto a todos, pero si viniera un invitado de otro lugar, un pastor, de esos pastores que conocemos en otros países y dice, pastora voy a pasar por soplo de vida, voy a estar en el servicio del domingo. Ya usted sabe, quiero ir a gozarme con ustedes. ¿Qué usted cree que yo voy a hacer? ¿Alguien sabe? Lo primero que yo quiero hacer es prepararle algo, recibirlo, detenerme, darle un asiento cerca. Es la manera, es visita, es pastor de otro lugar. Eso se llama reconocerlo. Escúchame, si el pastor viniera el domingo y yo desde allá atrás digo, ah, por aquí está el pastor fulano, o lo veo y simplemente lo veo y ya, yo sé que está aquí. Pero saber que está aquí y darle el tiempo, la atención, darle ese espacio, porque vino de lejos, eso es reconocerlo. Entonces no basta con decir Dios está aquí, es buscarle el primer asiento. Es darle el tiempo, es decirle qué bueno que estás aquí, es decirle mira nunca te alejes de mí, es decirle que te molesta en mi vida, examina lo que te molesta, porque tú eres lo más importante para mí. Si hay algo en mí que te molesta, ven sácalo de mí. Si hay algo que tú no quieres dentro de mí, ven arráncalo de mí. Sí, que te reconozco a ti antes que reconocerme a mí, Dios mío. Cómo nosotros nos afanamos tanto. Mire, escuché el otro día a un ministro de Dios, un hombre de Dios, que el Señor está usando poderosamente y él decía que, que él llegó a un país y a él lo invitaron a orar por el presidente. Y él le está testificando y dice que él como sabe que va para el palacio a orar por el presidente, él está buscando la mejor corbata, se está peinando bonito, se está arreglando, porque va a ver al presidente. En un momento le dice el Espíritu Santo y tú te afanas tanto cuando tú me vas a hablar a mí. Espérate, cuando es conmigo la conversación, tú te ocupas de preparar tu espíritu así, porque yo te veo muy afanado a ti porque tú vas a hablar con un hombre igual que tú. Ahora yo quiero saber cómo tú te comportas cuando tú, shakata re que maya, vas a hablar conmigo. Oh, gloria a Dios. Examinemos en qué lugar de honra tenemos al dueño de la vida nuestra, al que le debemos todo. Mire, le voy a decir algo, mira Dios mío, ayúdame. Le voy a confesar algo, es fácil dejarnos ahogar por las cosas que Dios nos da. A veces lo que nos ahoga no es ni siquiera el pecado, son las mismas bendiciones. Y es triste dejar que las bendiciones que Dios te da te alejen del Dios que te dio las bendiciones. Escúchame, quiero que oigas, a veces es esa casa linda que Dios te dio, la que ahora tú por estar atendiendo la casa no va a la casa del Dios que te la dio. A veces es ese vehículo que fue una bendición para ti, que ahora en vez de tú venir al templo, ya tú dices que tienes que ir a visitar amigos, pero que cuando tú estabas a pie, tú llegabas primero que todo el mundo aquí. Pero las bendiciones de Dios nos alejan del Dios, de las bendiciones. Dios mío, a veces tú estabas muy metido con Dios, esperando que el Señor te levantara en ese negocio y ahora resulta que te está yendo tan bien en el negocio que tú coges hasta los domingos para trabajar. Wow, la hora del culto, que Dios bendiga a la gente como los dueños del Bravo. El Bravo es un supermercado que hay aquí para la gente que no lo sabe. Un supermercado donde los dueños son cristianos y tengo entendido que no abren los domingos, pero que los otros días viven full y están creyendo. Es que cuando tú honras a Dios, es que cuando tú honras a Dios, el problema de la gente que llegó aquí hoy es que tiene que poner a Dios primero. Dile a quien te queda al lado, que lo reconozcas, te dice el Señor. Que lo reconozcas. Adiós, te voy a decir algo. Aquí, en esta iglesia, hay como tres dueñas de salones que yo doy testimonio, que han dicho así mismo, pastora, hay una malicia del diablo. Cuando dan las seis y media los lunes y los miércoles, a las seis y media, es que comienzan a llegar clientes que no habían llegado en todo el día, pero es la hora de yo cerrar. Y hay momentos donde el diablo me ha dicho, tú vas a perder eso por irte al culto, velo por YouTube. Y ellos nada más le dicen, no, es que no fue por YouTube que a mí me mandaron la bendición. Es que no, es que no es YouTube. Es que, es que yo me alegré con los que me decían a la casa de... ¿Habrá alguien aquí que diga, yo me alegro de estar en la casa? Me alegro de estar en la casa. Si no tienes cómo llegar a una iglesia, pues YouTube es tu iglesia. Pero si tienes cómo llegar a una iglesia, llega a la iglesia. Y te voy a decir una cosa más, escúchame, yo misma, hay momentos donde he tenido que ver cómo todo se torna, todo se torna con demasiadas cosas que hacer. ¿Qué por allí? ¿Qué hay que viajar allí? ¿Qué hay que ir allí? ¿Qué hay que ver a fulano? ¿Qué hay que resolver aquello? ¿Qué hay que ir? Y yo digo, espérate, espérate. ¿Y el tiempo de papá dónde está? Cuando yo veo, escúchame, es fácil dejarnos mover. Porque también tú pudieras decir, yo lo estoy haciendo para Dios y esta es la obra de Dios, pero yo necesito combustible y filo para poder hacer la obra de Dios. Y ese filo y ese combustible solo los recibo en la presencia de Dios. A muchos no les ahogan el pecado nada más. A otros les ahogan las mismas bendiciones que Dios les da. Yo digo, será justo dejar que lo que Dios me dio me aleje del Dios que me lo dio. ¿Tú quieres saber si algo es de Dios para ti? Mira si te acerca o te aleja Dios. Yo estoy orando con fulana y no sé si esto es de Dios. Te voy a dar la fórmula de saber si eso es de Dios. Yo estoy orando con fulanito y quiero que Dios me confirme a ver si eso es de Dios. Si tú estás orando con una persona para que sea tu pareja y tú quieres saber si eso es o no de Dios, atención la gente que está ahí, te voy a decir por la palabra que lo que es de Dios te acerca más a Dios. Lo que es de Dios no te aleja de Dios. Lo que es de Dios te lleva a conectarte más con Dios, amar más a Dios, te lleva a consagrarte más a Dios. Si te aleja de Dios no es de Dios. Si no es de Dios no lo quieras porque aunque tu carne los reclame, Dios tiene algo mejor para ti. ¿Habrá alguien aquí que lo crea en esta noche? Diga conmigo tengo que honrar a Dios. Entonces hay algo aquí importante, yo quiero casi ya terminar pero escuche esto. Me llama la atención lo que dice el salmista. El salmista dice reconozcan que Jehová es Dios, que Él nos creó y a Él le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Las ovejas que ¿quién cuida? O sea que el cuidado de Dios contigo es más efectivo que tú tener un cerco de guardaespaldas detrás de ti. Tú no pagas seguridad personal y tú la tienes. ¡Ay, adora! Que tú no pagas, tú no le pagas a la compañía de guachimales y que para qué anden detrás de ti. Pero si Dios abre tus ojos, tú vas a ver cómo, ¡Ay, Dios mío! Cómo la protección y el cerco de Dios está alrededor tuyo porque somos las ovejas que Él mismo cuida. ¡Ay, Dios! Que Él mismo cuida. Yo sé que hay gente que no, quizás no cree en testimonio. Perdóneme si usted no cree, pero le tengo que dar uno ahora y se lo voy a dar porque lo viví. Escuche esto. Hace un tiempo nosotros estábamos pastoreando en Sabana Perdida. Sabana Perdida está próximo a un barrio de la capital que se llama Los Mina. A Sabana y a Los Mina lo divide un puente. Por eso se le llama a ese puente el puente de Los Mina. Resulta que nosotros habíamos hecho una vigilia un viernes en la noche. Y a esa vigilia había ido una de las jóvenes que vivía en Los Mina, pero la iglesia estaba en Sabana Perdida. Y la vigilia pasó como a la una y media de la mañana. Ella tenía que trabajar. Al otro día, yo quería llevarla. Ella me dijo, me tengo que ir. Se fue caminando a pie y cruzó el puente de Los Mina a pie a la una y media. Al otro día, era sábado, ella tenía que trabajar. Y un compañero de trabajo le dijo a ella, mira, yo te vi anoche cruzando el puente, pero tú eres muy comparona cuando tú andas con tu novio. Y ella se queda, ¿qué? Porque fui yo que cruzó el puente, pero yo andaba sola porque yo no tengo novio. ¿Qué? Usted no andaba sola. Yo la vi a usted como un rubio alto. Le tenía el brazo encima. Yo no sé aquí quién sabe qué. ¡Ay, Dios! Dios, ah, no, dile a tres personas. Es que no estoy solo, dile. Es que no estoy solo. Es que el enemigo quiere que yo crea que estoy solo. Pero yo no estoy. Si ese aplauso es para Dios. No estoy solo. Requebe, chatarraba, catarraba, ¿qué? No estoy solo. Reconozcan que Él mismo los cuida. ¿Cómo no te voy a dar el primer lugar, Dios mío? No, si tú eres el que me cuida, siento a Dios aquí. Cuando te quiera visitar la depresión, háblale a todo ataque en el mundo espiritual y dile, no, yo no estoy solo. Yo tengo a Dios que me cuida. Sigue disfrutando de nuestra programación con la pastora Yesenia Ten.